En Peruanos en el Mundo, él conoce qué pasa, dónde y cuándo en Cancún. Para quien no le gusta el calor, definitivamente no es Cancún más que para venir a vacacionar. La voz que ahora se escucha en la Riviera Maya. ¿Y cómo te robó el corazón de esta peruana? Pues con su voz, con su talento. Encontró a su media naranja en línea y se mudó a Cozumel. La diferencia que tiene Cozumel en comparación con los otros destinos como Playa del Cambio o Cancún es que este es un destino familiar. Peruanos en el Mundo, PXM con Roberto Pasos, desde Cancún y la Riviera Maya.